Música Entra, sea el bienvenido a casa Deja tu tapado en cualquier rincón Pasar Que hoy, que no has cambiado mucho Me da gusto poder verte otra vez tan cerca Cuéntame de tus cosas Sé que has de acabar un poco, pero no sé a dónde Yo estoy bastante viva Tengo algunas canciones que quiero mostrarte Nada más Mira, que sucio que está el piano Ya me conoces demasiado bien para extrañarte Ey, 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 qué tal Si cantamos un rato Tengo tu voz dando vueltas en mi cabeza Música Oye, ya casi es madrugada Déjame invitarte a pasar La noche Y mañana Si quieres Puedes Puedes irte Otra vez Otra vez Música 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 Música